hola en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo puedes tejer unas cherry o cerezas estos apliques en crochet la verdad es que son unos apliques muy muy lindos que se tejen con muy poco material y que puedes utilizarlo en una variedad de proyectos como por ejemplo se me ocurre una falda un top una bolsa un suéter y muchos más entonces vamos a aprender cómo se tejen estos lindos apliques y vamos a comenzar los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro aplique de cereza o cherry son los siguientes yo voy a estar utilizando una hilaza de algodón o hilo 100% algodón de 1 2 centímetros de grosor y bueno estos son los colores este para la cereza y esta para la parte de las hojitas voy a necesitar un gancho o aguja de 3 milímetros pero ustedes tienen que utilizar el indicado para su material y unas tijeras bien vamos a comenzar entonces haciendo un anillo mágico yo lo hago de esta forma aquí tiro de mi hebrita hago una cadenita para asegurar y ahora voy a levantar dos cadenas más una y dos ok vamos a hacer nuestra primera cereza o cherry entonces vamos a tejer dentro de este anillo mágico puntos altos o puntos varetas de esta forma el primero voy con el segundo el tercero cuarto el quinto y así entonces continuamos tejiendo hasta obtener esos 15 puntos altos bien una vez que ya tengo entonces mis 15 puntos altos voy a tirar de la hebra corta para cerrar mi anillo y entonces una vez que esté bien bien cerradito entonces aquí voy a buscar la tercera cadena que hice al inicio y allí voy a introducir mi gancho pero yo no voy a cerrar esta vuelta con el color rojo sino que lo voy a hacer con mi color verde entonces traigo mi hebra del color verde la introduzco por esa parte hago un punto deslizado lo que hago es que tiro de mi hebra anterior de esta forma y ya bueno luego vamos a esconder estas hebras aquí ya puedo cortar de el hilo rojo y deben de hacer dos cherry o dos cerezas ya yo hice esta pero al final vamos a necesitar una igual que esta entonces una vez que ya tengo mi hilo verde en ese mismo espacio yo voy a hacer un punto bajo esto con la finalidad de asegurar esa hebra nueva y aquí si ustedes quieren para estar más seguros entonces podemos hacer un nudo con la hebra nueva y está la hebra anterior ok luego eso lo vamos a esconder por la parte de adentro no pasa nada ahora que ya hice mi punto bajo voy a tejer un total de 15 cadenas al aire ok entonces llevo una dos tres cuatro cinco seis siete 8 9 10 11 12 13 14 y 15 bien ahora que tengo estas 15 cadenas vamos a empezar a hacer nuestras hojitas en la segunda cadena no en la primera voy a realizar un punto bajo ok ahora en la cadena que sigue vamos a hacer media vareta o medio punto alto ahora tomo lazada en la cadena siguiente voy a hacer una vareta entonces luego de esta vareta vamos a tejer dos varetas dobles de esta manera tomo dos lazadas en mi gancho me voy al punto de base y voy a empezar a sacar de dos en dos vean saco por los primeros dos saco por los dos que siguen y saco nuevamente ahora repito me voy al punto siguiente introduzco mi gancho tiro de hebra y saco de dos en dos saco dos saco dos y saco dos y ya hice mis dos varetas dobles ok luego voy a tejer una vareta en el punto siguiente y sigue una media vareta o medio punto alto vamos a finalizar en el punto que sigue realizando un punto deslizado que yo en este caso hice 15 cadenas al inicio porque yo quería que esta parte a mí me quedara pequeña pero si ustedes quieren que sea más larga entonces hagan 20 o 25 y esta parte será mucho más larga así más hacia abajo entonces ahora lo ya hice mi primera hojita vamos a realizar nueve cadenas al aire 1 2 3 4 5 6 7 7 8 y nueve ok y vamos a repetir lo que venía trabajando en esta parte en la segunda cadena no en la primera voy a realizar un punto bajo seguido de media vareta seguido en la cadena en el punto que sigue media vareta o medio punto alto ok luego vamos a realizar una vareta y vamos a realizar aquí dos varetas dobles ok en los dos puntos que siguen entonces hago la primera recuerden sacar de dos en dos tomar dos veces lazada en su gancho voy con la segunda y ahora voy a realizar una vareta en el punto que sigue como lazada media vareta o medio punto alto y terminamos en el punto siguiente con un punto deslizado de esta forma ok ya aquí se pueden apreciar nuestras dos hojitas ahora vamos a realizar siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete ok y vamos a tomar hola en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo puedes tejer unas cherry o cerezas estos apliques en crochet la verdad es que son unos apliques muy muy lindos que se tejen con muy poco material y que puedes utilizarlo en una variedad de proyectos como por ejemplo se me ocurre una falda un top traigo una bolsa un suéter y muchos más entonces vamos a aprender cómo se tejen estos lindos apliques y vamos a comer y luego en ese mismo espacio vamos a hacer un puntito bajo muy bien ahora aquí lo que nos queda es cortar bien esta hebra de verde vamos a tirar pero yo siempre para asegurar este hago un nudo y luego vamos a esconder esa hebra bien entonces una vez que ya escondí todas mis hebras así me quedó mi aplique de cherry espero que les haya gustado que se animen a tejerlo está muy muy hermoso pueden utilizarlo en una bolsa en un suéter o en el proyecto que ustedes quieran para los que están nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo tutorial nuevo también por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales donde estoy compartiendo mi día a día y los trabajos que voy haciendo y si realizan alguno de mis proyectos me gustaría que me los compartieran por allá así yo puedo verlo y compartirlos con otras tejedoras entonces les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo tutorial